¡Ey! Esto es la puta hostia. ¿Puedo, no? Pasa, pasa. Le he estado dando vueltas en mi casa porque la idea molaba, pero le faltaban cosas. ¿Me sigues, no? No. La dark web. ¿Otra vez con la dark web? Pues si es una idea ridícula de borrachera, fin. Pero es que no era ridículo, solamente le faltaban ajustes y ya está. Demasiado riesgo. Vale, sí, sí, sí. Demasiado riesgo. Si vas a ciegas. Porque es verdad que ahí está metido todo el mundo. Aquí está hasta el gobierno. Están en todos lados. Pero con esto... Es diferente. ¿Pero esto qué coño es? Nuestra dark web. ¿Nuestra qué? Con su propia encriptación. Su cifrado es completamente anónima. Imposible de rastrear. Es como una dark web paralela a la original. Pero esta es completamente inalcanzable. O sea, solamente es nuestra. Bueno, y de los que tengan acceso. Es... Es un puto oasis. Pero... ¿Lo has hecho tú? Lucas, esto es... La puta hostia, lo sé. No, muy peligroso. Esto es muy peligroso, olvídalo. ¿Pero qué dices? La dark web. Que la destruyas ya. Pero... Pero si fue idea tuya. Es decir... Fuiste tú la que dijiste que querías ampliar el negocio y hacerlo más seguro. Sí, pero no así. Esto no es seguro. Que... Que sí es seguro. Que es la polla de seguro. Vamos. Es que ni el Elon Musk podría entrar aquí con sus naves espaciales. Ni... Ni mierdas. No puede. Está cerrado. Pero eso es lo que me preocupa, imbécil. Esto es un paraíso para ti y para mí. Para cualquiera. Para cualquiera, Lucas. La dark web ya tiene mucha mierda. Y yo con estas movidas, yo no me puedo responsabilizar de esto. Yo no puedo cargar esto en mi conciencia, ¿no? Vale, vale. Pero eso no tiene por qué pasar. Si controlamos el tráfico. Ah, claro. Tú y yo, controlando la dark web. Estás de coña, ¿no? Yo la he creado. La puedo controlar. Pero... Se nos va a ir de las manos. Vale, escúchame. Esto es... Muy grande, ¿vale? Y da un miedo que te cagas, sí. Pero... Lo sabes. Es lo que necesitábamos. Es... Esto es... Sí, es la puta hostia, Lucas. La puta hostia. Bueno, ¿has comido algo? Hace tres días que no. ¿Te has duchado? Creo que tampoco. Se nota. Voy a coger algo. Sí. Y yaихro. Me estáis.